¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo desplegado por Paula Narváez durante todos estos meses. Ella hizo importantes renuncias para asumir esta candidatura. La llevó adelante de muy buena forma y por cierto transmitió un mensaje muy importante respecto a las transformaciones que es necesario impulsar en Chile para enfrentar con decisión las desigualdades, erradicar los abusos, profundizar nuestra democracia y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Así que en ese sentido los solicitados no tenemos más que un enorme reconocimiento y gratitud por el esfuerzo realizado por Paula Narváez. La autocrítica que hace. Quiero aprovechar a sí mismo de felicitar a la ganadora Yana Proboste. Y tal como lo hemos señalado siempre, nosotros siempre fuimos partidarios de que esta fue una definición democrática con participación ciudadana. Ha sido posible gracias al esfuerzo de miles de voluntarios a lo largo de todo el país para el despliegue de esta consulta ciudadana y por cierto lo importante es que se ha arribado a una candidatura unitaria sobre la base de un barco democrático. Así que en ese sentido conforme a lo que es la historia del Partido Socialista nosotros vamos a actuar con unidad apoyando la opción que ha triunfado esta noche tal como lo hicimos en el proceso de primarias en que participamos por ejemplo para gobernadores regionales, para alcaldes, siempre cumpliendo con nuestra palabra y por tanto esa va a ser nuestra línea de conducta. Lo importante aquí es promover la unidad de los sectores progresistas para hacernos cargo de transformaciones profundas que los chilenos demandan. Y lo más importante, para que no se proyecte un nuevo gobierno con el mismo carácter que tiene el gobierno actual, que ha sido un desastre para Chile. Para que otro Sebastián siga gobernando de tan mala forma como lo ha hecho el actual presidente Sebastián Piñera. Y por eso nosotros vamos a trabajar por la unidad de todos los sectores progresistas y el hito democrático de hoy sin duda que es un hito muy relevante porque nos permite avanzar hacia una opción unitaria de cara a los desafíos del futuro. Senador, usted como... Senador, trae esta derrota. ¿Usted se va a mantener como presidente del Partido Socialista? Sí, pero aquí el tema es otro. En democracia, cuando se participa, hay que estar dispuesto a escuchar la voz de la gente. En eso consiste la democracia. ¿Cuál es la autocrítica que se hace? ¿Qué era lo que le estaba preguntando, Senador? Si la pregunta la hacen de aún no las puedo contestar. ¿Le estaba preguntando antes por la autocrítica que se hace? Entonces, en ese sentido lo que quiero manifestar es que parte de las reglas del juego es que nosotros podíamos ganar o perder esta primaria. Tal cual participamos el año pasado en las primarias de gobernadores regionales donde el Partido Socialista ganó unas regiones, perdió en otras. Bueno, finalmente terminamos eligiendo cuatro gobernadores regionales. Así que eso fue una parte de las reglas del juego. Por cierto, que vendrá el momento de hacer un análisis respecto de la campaña, pero hoy día el desafío es trabajar por generar una alternativa de reemplazo respecto del actual gobierno que tan mal lo ha hecho. Y sin duda que el hito democrático de hoy nos permite dar un paso para arribar a una candidatura unitaria que va a ser encabezada por Yana Proboste. Nosotros trabajamos porque fuera encabezada por Pablo Narváez. Esa era nuestra opción. Pero como demócratas que somos, vamos a actuar con unidad, obviamente, aceptando el resultado y respaldando a quien el resultado vencedorá esta noche. ¿Hay preocupación por los militantes del Partido Socialista que se puedan sentir más cercanos a Gabriel Boric? ¿Perdón? ¿Hay preocupación por los militantes del Partido Socialista que se puedan sentir tal vez más cercanos a Gabriel Boric que a una candidata de centro como Yana Proboste? Bueno, todo este tipo de especulaciones también se manifestaron, por ejemplo, con la elección de gobernador regional en Santiago. Pero lo que el Partido Socialista ha demostrado es que es un partido que cuando se somete a un procedimiento democrático, respeta el resultado. En eso consiste, obviamente, la regla del juego. Más aún cuando fuimos nosotros los que exigimos que se realizara este proceso de primaria. Así que lo que corresponde es que, obviamente, respetemos el resultado. A lo realizarle, presidente del Partido Socialista, haciendo un balance de este resultado de consulta ciudadana de Unidad Constituyente.